...al libertinajes que yo no les permitía. ¿Cuántos años tiene tu hija? 23. ¿Y llegó ebria a tu casa? Llegó ebria. Y obviamente no te pareció. No me pareció. Y además, oye, tú le volteaste una bofetada. Le volteé una bofetada en eso y ella racionó y dijo, mamá, ya no te quiero, me voy con mi papá. Mi madre se quedó sola por su forma de ser. Ella nunca nos apoyó cuando la necesitábamos. Mira, mira, ojo, a mí me importa un bledo si realmente tú sabes valorar o no esa mujer. Lo que a mí me interesa es que estés poniendo en contra de su madre a sus hijos. Y que además estés despilparrando. Pero imagínate, ¿cómo lo voy a poner? No, no, no. Y bueno, y para esos golpes de la vida, existe el honor, el tratamiento efectivo y rápido para el alivio prolongado del dolor y la inflamación. Preferido en México, ¿eh? Lonol, una solución de gol. 7.54 de la noche, mis hijos me echaron a la calle. Ese es el tema. Y en la pausa comercial yo le preguntaba a Hugo que por qué la había echado a la calle. Y dijo, no, es que yo no le he echado a la calle. Ella se fue. Y resulta que tú planeaste absolutamente todo según tú perfectamente bien. Desde el momento en que pusiste la casa donde vivió tanto tus hijos como tu mujer a nombre de tu mamá. ¿Sí? Sí. ¿Y tú qué crees? Que ya con eso la puede sacar de la casa y ella no puede regresar. No, no, no. Pero también ella se fue, Rosita. No, 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 no. Hay que ser esplica. Dígate, ella me administraba. Ella me administraba todo. La sacaron. Todo. Con razón yo veía por qué me hace falta mi dinero. A ver, Hugo. Hugo. Tú no... Por favor, por favor, por favor. Hay maneras y maneras de comportarse y de hacer las cosas. ¿Cómo es posible que después de 23 años, por el motivo que hayas sido, ni siquiera hayas permitido que Araceli agarra a sus cosas personales? No, 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 no. La sacaste peor que si se tratara de un perro. Bueno, ni a un perro se le hace eso. Ahora, agarraste y hiciste equipo a tu mamá, a tus hijos y a tu amante. Y te pusiste en contra de ella. No, 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 no. Mis hijos a mí me quieren, por eso están conmigo. Porque ella es una mala madre. Es una mala madre. Es una mala madre. Y si la saqué, si la saqué. Y si te saqué. A ver, Hugo. Hugo. Una cosa es que se quieran y otra cosa es que a tus hijos les convenga estar contigo. Pero, te voy a decir algo. Yo ya entendí, aquí entendí, conociéndote y conociendo la situación entendí a quién salieron tus hijos. ¿A quién? A mí. A ti, me queda clarísimo. Y que todos tienen hijos, todos tienen hijos. Yo también, yo también. Pero imagínate, si no les da el amor que necesitan, por eso están conmigo. No, 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 escúchame. Toño, Toño y Erika, por favor pónganme la imagen del arrancón en el que andaba ese chamaco. Ni digo la palabra. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué duro, ¿no? ¡Bien! ¡Ya conmigo con eso! Porque no hay que dar ideas tampoco. No hay que dar ideas. A ver, ahora me pregunto, señores. ¿Quién de ustedes como padres quieren tanto a sus hijos y los cuidan tan bien como para permitir que hagan esas armajanadas? Ahora, señores, más indignante aún, mientras hay hijos malagradecidos que le echan, que echan a la calle a su madre y le dan la espalda y estando enferma como está y critica la situación, ¿eh? Porque no es cualquier cosa una parálisis facial. ¿La dejan como si fuera un perro y les vale? Hay una madre en el foro que está desesperada por encontrar a su madre. Hace 28 años, si mal no recuerdo la información, Guadalupe Mecina, ¿sí? Buenas tardes, mi reina. ¿Hace 28 años no ves a tu mamá? Más, un poquito más. ¿Más de 28 años? Mi papá me separó de ella cuando tenía 3 años. ¿Y a dónde te llevó? A Mazatuan. ¿Y luego? ¿Nunca la buscaste? ¿Nunca hiciste nada? Sí, la estuve buscando, pero no, nunca vi con ella. ¿Cómo se llama tu mamá? María del Refugio, Valadez. ¿Y dónde vive, se supone, no? ¿Sabes? Tengo idea, más o menos, de nada. Bueno, estamos viendo fotografías. Nosotros estamos ya investigando y estamos a punto de poder darte una buena noticia. Esperamos que sí. ¿Tú quieres mandarle un mensaje, por favor, a través de las cámaras? Pues, que la quiero mucho y que ojalá y pueda encontrarla, verla, pasarla. ¿Qué pasó con tu papá? ¿Tú te casaste? ¿Hiciste una vida? Sí. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 3 niños. Me imagino lo que sabes, ser madre, lo que significa ser madre, ¿no? Sí. ¿Y tu papá? ¿Qué pasó con tu papá? Él falleció en el 2007, en el año, en el 2007, enero. ¿Falleció pidiendo perdón? Eh, no, de hecho, él se fue a vivir a Tepic. No, este, ya cuando me dieron la noticia de que él había fallecido, fui por él. Oye, Guadalupe, perdón por la indiscreción, pero, ¿tú llegaste a tener una buena vida con tu papá? No. ¿No? ¿Cómo era tu papá contigo? Mmm, aparentemente era, pues bueno, dentro de lo que cabe, pero, pues sí, me, violó. ¿Abusó, abusó sexualmente de ti? Sí. ¿A qué edad? 8, 11, y 14. ¿Lo perdonas? Sí, en su momento lo perdoné. ¿Ahora lo perdonó? Sí. ¿Él te pidió perdón? Sí. Antes de mí se te pidió. Hoy que eres madre, y que eres adulto, y que entiende las consecuencias de todo lo ocurrido, ¿por qué crees que tu padre se separó de tu mamá? La verdad no sé, él me contó una historia, este, muy diferente a la que sé ahora. ¿Qué es lo que te contaba y qué es lo que sabes? Me contaba que ella no me quería, que este, a la, o sea, a esa edad me trataba mal, y, ¿por qué sabes? Por eso él decidió llevarme. ¿Y qué sabes ahora? Sé por, por unos primos que fue al revés, que él se casó con ella a los 12 años. ¿Cuándo ella tenía 12 años? Ajá, y él de 54, la violó. ¿También abusó de ella? Sí. ¿Y tu mamá huyó simplemente? ¿En su momento huyó? Pues yo creo que sí. Sí, o sea, ese fue el único que sé de, lo que me contaron. Pues yo espero darte buenas noticias pronto. Al menos vamos a hacer todo lo posible y lo imposible porque así sea. ¿Te parece? Ok. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. Ok. Hay que encontrar rápido a la abuela, ¿no? Ya tu mamá. Bueno. Gracias por compartir esta historia con nosotros. Y, independientemente de todo, y si necesitas, si crees que lo que pasó con tu padre te ha afectado a tal grado que hasta la fecha te sigue carcomiendo, y si necesitas una terapia psicológica te la podemos ofrecer también, ¿te parece? Sí, gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Soy o me parezco, Hugo? Para nada. ¿Para nada? No, para nada, ¿qué? Yo nomás venía a resolver este problema. ¿Sí? ¿Cómo quieres arreglar? ¿Por las buenas o por las malas? Por las buenas. ¿Sí? ¿Cómo? Pues, ¿cómo? Regresando a la señora a su casa, a donde pertenece a donde se la ganó y regresarle lo que... Ya no es mi casa. Mía no es. ¿Cuánto que sí? Mía no es. Está en nombre de mi mamá. Mía no es. ¿Ella vivió ahí, sí o no? Ella vivió. ¿Cuántos años viviste ahí, Araceli? 25 años. 25. ¿Tú crees que tenga algún derecho sobre esa casa, mi querida Lupita? Claro que sí, Rocío. ¿Por qué? Por supuesto que sí, porque es la casa donde ella vivió en concubinato. Y cuando el concubinato termina, que no es la forma legal como tú lo hiciste, estás obligado a darle pensión alimenticia durante el mismo tiempo que duró el concubinato. Y escúchame, estamos hablando de tu relación concubinaria, no con los hijos. Y los alimentos comprenden la comida, el calzado, el vestido, la atención médica, el daño psicológico que le has generado y además la casa o habitación. Eso es la pensión alimenticia que por 25 años estás obligado a darle, te guste o no. Pero, te voy a decir algo también, Lupita, y público, resulta que yo investigué que hay otra casa que se compró, que se compró con el patrimonio que hizo Araceli y Hugo. Y en esa otra casa vive la amante de Hugo, Hugo, y los hijos, ¿es cierto o no? Claro. Entonces, sobre esa casa, supongo, también Araceli tendrá derecho. Así es, entonces sí he aprendido yo de Lupita, señores. Entonces sí que he puesto atención en todo lo que ha dicho Lupita. Tú también deberías, ¿eh? Deberías un poquito. Por favor, que pase Claudia. Que pase Claudia para que sepa que ya no tiene casa, que esté metida en un lío. Eran buenas. ¿Cómo estás? Siéntate al lado de quien quieras. Araceli, Araceli, Araceli. No se meta conmigo. ¿Qué es la señora? De silencio, señora. Por favor, respeteme. No es muy vergüenza. Espétenme. ¿Quién eres tú para que te respeten? Yo soy este hermano al menos. Ah, sí. Necesito que me respete. No parece. Pues sí lo soy. No parece. Sí lo soy. Te metiste en medio de una relación. No, no me veré en medio de ninguna relación. ¿Qué vas a brindar, chavacita? Pues tampoco me llevas en tus ojos tú. Así de fácil. Tampoco voy a dejar que me insulto. No, tú solita te insultaste. De que por la amante de un hombre que estuvo comprometido, no está casado. Estuve viviendo en concubinato. Pero no está casado. ¿De qué estás hablando? Pero no está casado. Te fuiste a meter a una casa que ni siquiera es tuya. No te perteneces. No, no te perteneces. Es de mi nueva pareja y con él me voy a casar. Es lógico que tengo una casa. Te quiero sacarte casas, pero la casa no te la vas a quedar. Él tiene casa y es mi casa ahora. No te la vas a quedar. ¿Por qué no? Porque dice la ley que no. La ley no me interesa. La ley va a ser cuando él y yo nos casemos. Ah, muy bien. Entonces, es una cínica desvergonzada. Sí, Rocío. Por Dios. Mereces, mereces que te vayas mal. No, no estoy mal. No, no, no. No va a ir mal. ¿Eh? Porque tú lo dices, señores. Porque tú lo dices, Rocío. No, porque así es. No, estás mal, Rocío. Mira, no porque yo lo diga. Porque yo no hago las cosas encima de la ley ni hago cosas malas a los seres humanos. ¿En qué forma lo estoy haciendo? Muy simple. ¿En qué forma? Me dicen una relación. No, yo no me lo digo. Es una relación. Es más encima de una de los casos que tampoco te competen. No, no, no. No estás mal. Si ellos se acercan a mí, no. Si ellos se acercaron a mí y yo los he escuchado, no es ningún problema. A ver, eso tú no lo puedes ni siquiera impedir. Es una decisión de ellos. Sí, sí, sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Te sientas o te siento? Y grito. ¿Te sientas o te siento? ¿Te sientas o te siento? Aquí no vas a venir a faltar al respeto. Si es tu casa que quieres ser una señora, aquí no. Pues que me respete también la señora. Aquí hay señora. Que me respete. No, no, antes, mira, antes, antes nos preocupaban a ustedes, ahora, vamos por el billete, ¿cómo ves? Nunca le está tomando a ti, amada, nunca le hemos preocupado yo. No, a ti, espérame, María, a ti nunca te preocuparon tus padres, más bien los interesados son ustedes. Entonces, muy simple, a ver, a ver, señores, pero poniéndose inteligente, la señora está enferma, 25 años viviendo con un señor, ¿no? Tuvo dos hijos, ahora necesita casa y necesita atención médica, ¿cómo es que tenemos que recuperar eso? Pues con dinero y peleando, ¿o no? Muy sencillo, ¿quién? Quédate con ellos, yo decidí lo que me preocupa, quédate con ellos, pero sí me voy a quedar con la gente. A ver, Lupita y Lidia, vamos poniendo orden aquí, parece ser que la mujer esta en cuestión no sabe y le vale, un cebrelo cocahuate le importa un bledo, la ley, y ya digo que a ella le vale, ¿no? Sí, la escucha. ¿Por qué no le leen la cartilla de una vez? Mira, Claudia, lo hemos dicho reiteradamente, nadie está por encima de la ley, nadie puede hacerse injusticia por su propia mano. ¿Y en qué forma le ha hecho? Si tú llegas, fíjate nada más, la ley dice, no lo digo yo, lo dice la ley, y yo soy muy exigente, y me gusta respetar la ley, y me gusta que todos la respetemos, ¿por qué? Porque lo que se pretende es establecer orden, no violencia, no delincuencia como ustedes lo están generando. La ley establece que cuando tres o más personas se reúnen y cometen un delito, es delincuencia organizada, es un delito aunado al delito de violencia que están generando en contra de Araceli, aunado al delito de violencia al despojo. Entonces, ya son tres delitos, son delitos graves. Por esa razón, Rocío, están desgraciadamente las cárceles saturadas, porque hay gente ignorante que no sabía que era delito lo que están haciendo. Hoy en día ya tienes conocimiento. Si no tratas de reivindicarte en tu conducta, vas a ir a la cárcel por esa conducta dolosa. El dolo es la intención de causar engaño. Oíste tú también, oíste tú también, y oíste tú también. ¿Vamos a ir a un consejo comercial, porque aquí las personas indecentes no caben y tampoco hablan. Así que le pido a la suegra, a Claudia, que vaya pasando, porque también tiene mucho que explicar acerca de andar prestando el nombre y andarse metiendo en la vida ajena y en cosas que no le incumben. Mis hijos me echaron a la calle. Después de la pausa comercial, la conocemos, señores. Yo soy calientita. Yo soy la cosa en la vida.